¿Qué tal? Te saluda el travieso del Condado de Ventura y bueno, hoy vamos a hacer aquí una mitzaz con mi amigo el Juan, el Chef Juan. Empezamos tempranito a preparar lo que se llaman los vegetales, marinarlos listos para echarlos a la cazuela. Mira nada más cómo va quedando delicioso todo esto. Una mitzaz, una salsa bolognese, cocinándose aquí la carne, ya mezclada con todos los vegetales, obviamente bien cargadito de ajo y de todos los merjurges para que esto sea una verdadera delicia. Miren aquí ya vamos mezclando con el tomate y ya casi va quedando listo. ¡Ah! Pero falta una cosa, faltaba una cosa, el merjurge, el que lo llena de todos aquellos aromas extraordinarios para que sepa deliciosa la salsa de carne. Aquí lo vamos a zambutir al mero fondo de todo esto para que suelte todo el sabor y lo deje penetrado en toda la carne y vegetales para que sea así como los pueden ver ahora. Así terminó todo esto delicioso y listo para servirlo a tu plato favorito. ¿Cómo no? Se despide el travieso del Condado Aventura y bueno, síganme para más videos. Esto fue El Travieso. Así nomás quedó. Mira nada más qué delicia. ¡Síganme!